Oye, hermana, hoy me siento algo diferente. Algo está cambiando dentro de mí. Me siento distinta. ¿Qué crees que sea? Oye, hermana, ¿tú estás segura de que sigues en este mundo o ya pasaste a otro mejor mundo? No sé. Yo creo que me pasé... ¿Tú conoces el evento este de Halloween? Bueno, quería disfrazarme de vampiro y al final me terminé convirtiendo en zombie. ¿Pero sabes por qué me convertí en zombie? ¿Por qué? Porque a mi papá le comieron el cerebro y se convirtió en zombie y luego me dijo, ¡híjame! Y me comió y desperté así. ¿Y por qué a mí nunca me come el cerebro? Porque no tienes. ¡Adiós! ¡La perra! ¡Está pasando! Veo que regañes profundamente a mi hermana que me acaba de ofender diciendo que no tengo cerebro. Te regaño profundamente porque le dices a mi hijo que no tiene cerebro, pero tú no tienes tampoco cerebro. Pero yo también soy tu hija, papi. Ya, pero... Porque hay preferencias. Porque hay preferencias. Yo soy tu hija con cerebro. A él no tiene cerebro. A él deberías regañarle. Es la oveja negra de la familia. Miren. ¿Cómo que oveja negra? ¡La fea! ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde está papá? Papá se murió, hermano. Papá se murió. ¡Qué chorizos! Pero yo veo que te agarró aquí y se te pearon hasta allá. Hace poquito, internet, Atam. Me comentan. Bueno, lo que yo te estaba diciendo es que yo no soy la oveja negra, que la que la fea eres tú. Porque no tienes una pierna, no tienes un brazo, no tienes costillas. Tienes una parte del cerebro afuera. Tienes un ojo grande. Oye, papá, mi hermana está llorando. ¿Has hecho llorar a tu hermana? ¿Has hecho llorar a tu hermana? Pero yo soy la hermana. Pero yo soy la hermana. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué niña? ¿Por qué me consigas así, papá? Pero tiene más cara de niña. ¡Tú! ¡No! Perdóname, perdóname. Es que soy un zombie, papá. Hoy día soy un zombie. Normalmente soy así, pero más bonita. Ay, estás bien fea, ¿eh? Bueno, ¿por qué me estás diciendo? Sabes mejor, no me voy a decir fea. Mejor, ¿sabes qué momento, Ale? ¡De qué un reto de live! ¡Sí! Siempre se olvida, mi hermanito. ¿Cuántos live por el día de hoy, Ale? ¡Un reto de 300 cerrados likes! Uy, ¿ese número cuál es? Ya, es que... ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo se le hizo por dos? No sé, 300, ya está. ¡Tres, cero, cero! ¡300 likes para el día de hoy, chicos! ¡Fusión! ¡Fusión, chicos! Así que pongan fusión en los comentarios y les estoy dando corazoncito. Por cierto, fusión es con S porque luego lo voy a poner con C y no, no, no. Así es. Aquí enseñamos todo. Oye, Ale, tomo tu regalo. ¿Qué me vas a regalar tú a mí, mora? Si tú eres un zombie, tú ya no estás aquí. ¿Cómo no estoy aquí? ¿Y qué soy yo? Eso quiere decir que no quieres a tu hermana en esta vida. ¿Quieres desaparecerla? Oye, papi, por favor, ven y golpea a mi hermana que está diciendo tontadas. ¡Pero deja de golpearme a mi papá! Si es que me está hablando mal el hermano, me está hablando mal el... A ver, ¿quién se está portando mal? No entiendo nada. ¿A quién? ¡Ella! ¡Ella! ¡Mi hermana! ¡No! ¿Por qué me maltratan así? Ya me voy de la casa. Soy un zombie incomprendido. Adiós. Oye, bonita, ¿pero qué te pasa? A mí me mandaron de un solo gol. ¡Vuelve el segundo piso! ¿Por qué estás llorando? Porque vengo a comerme esto. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Dios! Oye, supuestamente soy un zombie. ¿Por qué me morí, hermano? Morita, porque eres un zombie, no un antiexplosivo, por Dios. Pero un zombie no muere. Un zombie tiene vida infinita, ¿verdad, papá? Pues claro, tú no has visto las películas que pan les pegan y se caen. Los zombies comen humanos, cómete a este humano. Ale, me como un bebé zombie Ay, no Ya decidete, por favor ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Hay dos para elegir, mira No, 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 eso fue otro video ¡Vamonos! Bueno, vámonos Oigan, chicos Papá Te quiero preguntar algo Pregúntame todo lo que tú quieras preguntarme Pero eso no es preguntar Eso no es preguntar Por golpearnos, ¿verdad, hermano Ale? Ah, sí, y yo me cuevo del coso este ¿Por qué estás colgado, hermano? Ya tranquilo, ya voy ¡Vamonos! Tú no puedes porque eres muy grandote Oye, ¿qué te pasa, papá? Tú te llegas a colgar de esto y lo tumbas Oye, un bebé zombie gira por el ventilador Miren No, morita, vamos ¡Increíble! Oye, ¿pero qué te pasa lanzándome, papi? Oye, morita Dime ¿Qué pasó? Resulta que esta mañana Me dieron ganas de pedir otro Otro murciélago por mercado libre 20, 20, 20 Oye, ayer, hermano, mira Pero antes que nada el murciélago, mira Abres esto Y hay un bebé zombie Se ahoga en el retrete Bueno, morita Yo creo que ya eso es pasarse Ah, yo creo que eso ya es Como que no, no, chavala Oye, papá Oye, hay que decirle a papá Que nos compre el murciélago Es cierto Pero yo ya lo compré por mercado libre Pero tú eres un bebé El que tiene que comprar por mercado libre, papá Papá, código mora Yo no te compré a otro, papi Yo soy el adulto responsable Les voy a comprar un murciélago Vengan, vengan Voy, voy, voy A ver, a ver, a ver Ojalá nadie entre de verdad a esas páginas Porque no tenemos código A ver, no, es cierto No ¿Te imaginas que? Dios No compren el mercado libre Es mentira No, ahorita me demandan el mercado libre No No, ya vas a dejar de decirlo tanto Dios Dios Un murciélago, papá Lo puedes pedir Ahí te sale En la parte de abajo Imaginariamente te sale Sí Y ya, y luego llega en la noche Ajá Y listo, lo he pedido Va a pegar pronto Chicos Vamos a dormir Vamos a dormir Déjeme ir Vamos, vamos Papá, llévanos a la cama, por favor Llevo, te llevo Pero esa no soy yo Por favor, entiállalo Es el peor papá del mundo, vete Vamos a dormir Sí ¿Usted qué? ¡Ah, bebé! Hermenito, hermanito Ya anocheció Ya estamos de noche ¡Morita! Yo creo que el pedido ya tuvo que haber llegado ¡Papi! ¿Tú crees que el brote es el papi? ¡Papi! Ya llegó el murciélago Por estos lados no Pero seguramente lo dejaron en nuestro patio Venga, venga Vamos, vamos Corre, corre, corre Nadie sabe No sé Quiero que papá dejó las puertas abiertas Papá, no hagas eso que lo pueden robar ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Allí está el murciélago! ¡Pero no te acuerdas, papá! ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¿Qué? ¿Por qué está...? No estoy peleando con él, no entiendo nada ¿Por qué papá está volando? Hermano Ale Dios, ¿por qué peleas, papá? ¿Qué está pasando? ¡Se muere, papá! ¡Ayúdalo, Ale! ¿Y qué estoy haciendo breakdance debajo del agua? No sé qué te pasa, ¿qué? ¡Qué chorizos! ¡Pegen aquí! Estoy bien, estoy bien ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? A mí, a mí, a mí ¡A mi hermana! Ven, ven, ven A ver Toma, toma, toma Es todo, pero... ¡No, no lo sueltes! ¡Pero papá! ¡Pero me estamos peguando! Morita, ¿por qué le pegaste a papá? ¡Ya lo tengo! ¡Es mío! ¡Chicos! ¡Vienes, vienes, vienes! Morita, cómetelo, cómetelo, Morita Oye, Ale, una pregunta ¿Por qué exactamente era este reto que estábamos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? No me acuerdo ¿Desperté zombie y dije que me lo iba a comer? No me acuerdo ¿Cuál era el botellín? No, pues yo te dije que pasaba así Un oso o algo así No recuerdo No, yo dije que sí se fusionaba El oso no tenía nada que ver, papi Ahora tú cómetelo Y que Dios quiera ¡Sí, tú cómetelo y ya está! ¡Soy un zombie vampiro! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Mi hermana está cheta! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira cómo vuelo con un zombie vampiro! Soy invencible Porque un zombie no muere Y encima soy un vampiro Que tampoco muere y chupa sangre No, no, no ¿Sabes qué es momento de ahorita, hermano, Ale? ¿De qué? Momento de baile Momento de baile Momento de baile Con zombie vampiro Momento de baile Momento de baile ¡Ven, papá! ¡Baila con nosotros! ¡Ahí, papá! ¡Ya estoy llegando! Momento de baile Momento de baile Momento de baile Chicos ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Que cuando eres un zombie Y un vampiro Nunca se te va el poder de vampiro ¡Nunca! ¡Vuela, a ver, vuela! ¡Vuela! ¡Mira, mira, mira! ¡Y nunca se me va a ir! ¡Está re cheto! ¡Soy un zombie vampiro! ¡Chetadísimo! ¡Chicos, nos convertimos en un zombie vampiro! ¡En funcionario! ¡Sí! ¡En funcionario!